Hoy se realizó a puertas cerradas en los juzgados de Managua la audiencia inicial contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Uau, detenidos ilegalmente en las celdas del Chipote desde el 21 de diciembre. El juez orteguista Henry Morales admitió el intercambio de pruebas contra los periodistas que son acusados de proposición, provocación y conspiración para cometer actos de terrorismo y los remitió a juicio oral y público para el próximo 25 de marzo. El ahogado defensor Julio Montenegro reveló que ambos periodistas presentan una enfermedad en la piel debido a que duermen en el suelo y confirmó que Miguel Mora padece de serios problemas de visión. A la audiencia se hicieron presentes familiares de los periodistas, a quienes también se les negó el acceso a la audiencia, mientras un grupo de antimotines y motorizados rodeaban el edificio. El paquete de reforma fiscal presentado por el régimen de Ortega pretende recaudar 300 millones de dólares en 2019. Sin embargo, expertos advierten que estas medidas no resuelven el problema político y empeoran la recesión económica. El proyecto incluía derogar el numeral 7 del artículo 79 de la Ley de Concertación Tributaria, que establece la exención de impuestos para las remesas familiares que envían y reciben los nicaragüenses. El repudio de la población en las redes sociales obligó al oficialismo a retractarse de la iniciativa y a catalogarlo como un error de redacción. El jefe de prensa de Radio Darío de León, Leo Cárcamo, fue secuestrado ayer por agentes de la policía y puesto en libertad horas más tarde, en un acto de represión contra la prensa independiente. El miércoles pasado, las instalaciones de Radio Darío fueron destruidas una vez más y sus equipos de la planta de transmisión fueron robados. El director de Radio Darío, Aníbal Toruño, también ha sido objeto de amenazas de muerte que lo obligaron a salir del país. Un informe de Transparencia Internacional publicado este martes coloca al régimen de Daniel Ortega como el segundo más corrupto de América Latina, superado únicamente por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ordenó a las instituciones financieras y entidades estadounidenses suspender cualquier transacción con la empresa nicaragüense-venezolana Alba de Nicaragua o Albaniza, como parte de las sanciones contra la compañía estatal Petróleos de Venezuela PDVSA. La orden ejecutiva prohíbe cualquier trato con Albaniza en la que la empresa nicaragüense de petróleos Petronik tiene el 49% de las acciones. El líder del movimiento campesino, Freddy Navas, fue acusado oficialmente por el Ministerio Público después de dos meses y 12 días de estar preso ilegalmente en las celdas del Chipote. Navas es originario de la isla de Ometepe e integrante de la Alianza Cívica en el Diálogo Nacional. La Fiscalía ahora lo acusa de los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, entre otros cargos en venganza por su participación en la protesta cívica. El periodista de Confidencial y esta semana Wilfredo Miranda fue seleccionado hoy como ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España por su investigación disparaban con precisión a matar, que revela el uso de francotiradores del régimen de Daniel Ortega para asesinar a los protestantes y aplastar de forma sangrienta la protesta cívica. La investigación ha sido premiada por la contundencia de sus datos y los testimonios de sus fuentes y está disponible en confidencial.com.nl Esas son algunas de las principales noticias del día y queremos compartir con ustedes la alegría y la celebración de toda nuestra redacción con nuestro colega Wilfredo Miranda, ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España por su reportaje investigativo El periodista de Confidencial y los asesinatos perpetrados por los paramilitares durante la represión de abril. Un ejemplo del periodismo de calidad mundial que la redacción de Confidencial ha practicado en los días más duros de la represión y un premio que hoy llena de orgullo a toda la prensa independiente de Nicaragua. Y por practicar este periodismo apegado a la verdad es que nuestros colegas Lucía Pineda y Miguel Mora están siendo sometidos a un juicio político. A propósito de la criminalización del periodismo, regresamos con el relator especial para la libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza.